querés conocer la city porteña de noche un fin de semana quedate entonces porque este vídeo es para vos hola amiguitos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estamos yendo hacia el micro centro de la ciudad de buenos aires vamos a hacer un pequeño paseo un pequeño recorrido por avenida corrientes hay una agresión de chiquitito para variar avenida corrientes obelisco puerto madero obviamente el puente de la mujer y nada la ciudad de buenos aires es muy linda y de noche más aún así que dijimos que vamos a quedar en casa no así que hacia allá vamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un hermoso lugar para pasear, caminar, recorrer negocios y nada, es un paseo obligado. Gracias por ver el video. Bueno, acá venimos con la family, nos estamos yendo hacia la calle Florida, Florida, La Valle, toda esa zona que es peatonal. Venimos con el chiquitito un poco excitado. Pero nada, recorriendo el microcentro porteño. Y se me cayó. Cuidado si andan por acá, porque te pueden manotear el celular o la cámara o lo que sea. No, 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 pero yo esto lo estoy haciendo todo por el canal. Bueno, llegamos a La Valle. Acá está. La Valle. 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 Acá estamos con Tiaguito, con Spiderman de fondo y el obelisco. Estamos en el McDonald's de enfrente del obelisco justamente. Hicimos una pasadita por el McDonald's. Ahora nos vamos a Puerto Madero, al Puente de la Mujer. Vamos a comer algo por ahí. Porque mucho oliva acá. Mucha gente, mucha gente. ¿No, Lucas? Sí, claro. Bastante caótico todo. Así que nada. Ahora nos vamos hacia Puerto Madero. Saluda, Tiago. La intelectual de Kiana. Chau. Buenas noches, queridos amiguitos de Pingolandia. Después de una caminata bastante ajetrada, principalmente por Tiago. Porque la verdad se complica. Yo tuve la caminata atriajada. ¿Cómo? Atriajada. Atriajada. No. Bueno. Con Tiago realmente en el microcentro, un fin de semana, de noche, por peatonales. Es un quilombo. Es un quilombo. Es un quilombo. Seguramente, si ustedes tienen una criaturita de edad corta, lo sabrán. No. Y yo le dije a Mari, vengamos con el cochecito. No. Vengamos con el cochecito. Pero el cochecito vos me dijiste que no servía ya. No. Entonces vos lo regalé. Regaló el cochecito. No. Pero vos me dijiste. No. Si ya está grande por el cochecito. Ahí lo tenés. Boludo. No. Así que nada. Caminando por el microcentro. Eh. Vamos a ver. ¿Nos vamos a Puerto Madero o con Madero? Si gorda. No. 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 No te queda para nada bien. Vos sos alta negra caquinga. Por eso traje los anguchitos en la ladera. Así que nos vamos a Puerto Madero. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches queridos amiguitos de Pingolandia, estamos en Puerto Madero A metros del Puente de la Mujer, vamos a comer algo por aquí Y bueno, después nos iremos a pasear un poquito, a caminar por el Puente de la Mujer Que por lo que vimos hay mucha gente Escuchen algo Kiara, se comió 4 sándwiches y después se comió medio, y ella dice que es 5 y medio, pero no es 4 y medio Y ella dice que es 5 y medio, ¿no? Kiara Te comiste 4 sándwiches, agarraste un quinto, pero te comiste la mitad O sea, te comiste 5 y la mitad No, 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 5 no se comió, se comió 4 sándwiches enteros Se comió 4 sándwiches enteros y después agarró del quinto la mitad Son 4 ¿5 y medio? No, 4 y medio 4 A ver, dejá la explicación de ella A ver, es como que yo te ponga un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles, cinco árboles Pero el quinto lo partís a la mitad, te queda 5 y medio No Porque es un árbol partido a la mitad No Para que sea 5 te tenés que comer el quinto entero Ella se comió 4, se comió un sándwiches 2, 3, para que sea 5 y medio como Tienes que comer un sándwiches, 2, 3, 4, 5 enteros y la mitad de otro No, pero eso sería 6 y medio No Vamos a ir ahora hacia aquel sector que es donde están las dársenas y donde está el puente de la mujer Gargolas Gargolas no, darse Gargolas le mandó Yo capaz que me como otro sándwichito más Chicos, nos bajamos un kilo de fichita La verdad, Marielita no te podés quejar que te saqué a comer a Puerto Madero Ustedes tienen que entender algo, estimados amiguitos que están viendo este video Estamos en Puerto Madero, nosotros somos 6 Si paráramos a comer a algún lugar de estos, tengo que dejar un pulmón, un testículo Y un dedo del pie Y un dedo del pie Y seguramente a una de mis hijas O sea, a Chiara Hicimos un sándwichito y venimos a comer acá Me acaba de caer una gotita en la cara Sí Me acaba de caer una gotita Está lloviendo Chicos, ese es el pájaro, te cago ¿Qué, Marielita? Te cago, tenés uno cago de acá ¿Te acordás cuando te cago el pájaro en Córdoba? En Córdoba En Córdoba, te cago una paloma Ah, sí ¿Te acordás? ¿Dónde está Diego? No, no Nos está faltando Tiago, que está ahí No, 5 Lucas, vení, vení acá atrás, Lucas Acá estamos todos 5 Ahí está Lucas Y el chiquitito Hola, Tiago Bueno, nos vamos a las gárgolas Me estás chupando a todos Bueno, nos vamos a las gárgolas Nos vamos a las gárgolas Acá hay un poquito más de ventolina Y tenemos un canario acá al lado Bueno, miren Abre dijo que se iba a suicidar No sé si lo hará Chicos, ¿estás sondo? Es sondo Ah, es sondo ¿Querés que pase a probar? Bueno, esto se... Me voy a pegar un chapuzón Veo si es sondo y vuelvo Miren el Titanic Ay, perdón ¿Dónde? Miren el Titanic A ver Mami, no hay nada Somos 6 locos de casero Que venimos a Puerto Madero No tenemos nada que ver nosotros acá Juan Somos puerto maderisco Dios mío Son de puerto madero Puerto Maderenses Caminando por este bello lugar Por el sendero de la vida Se me vino a la mente una anécdota con la chiquita Más chiquita Con Kiara Ay, qué frío que sale de ahí adentro ¿Qué están haciendo? Hace aproximadamente 6, 7 años 2016, 2017 Vine acá con Kiara a cazar pokémones Este lugar No, no, pero vos no sabés lo que era este lugar Había aproximadamente 500 personas acá Porque era una poke parada Era, sí Era un quilombo de gente cazando pokémones Todos locos con la pantalla de celular Y me incluyo Me incluyo Yo hasta hace muy poquito jugué a ese juego, eh Ojo Creo que hasta el año pasado Lo que pasa es que ahora podés volar Podés irte a cualquier lado del mundo Pero en esa época no existía ese hack Entonces, acá esto, acá Toda esta zona Estaba todo lleno de entrenadores pokémones Cazando los pokémones Y me acuerdo Paren un poco Me acuerdo una que fue un flash ¿Qué? Era chiquitita Era chiquitita, sí Debería estar en la primaria Primer grado, segundo grado Y estábamos todos buscando un pokémón legendario Qué sé yo, qué sé cuánto Era uno de... Sí Y en un golpe uno de por allá dice Más allá adelante en las dársenas Allá hay un Shearados Yo no lo tenía Y le quedan 5 minutos Dale que se va, dale que se va Salimos corriendo los 500 para allá Los 500 locos Cazando al pokémón Corriendo para allí Yo venía corriendo La tenía a Kiara Así como un barrilete Dale Kiara, dale, dale Dale que se nos va No me acuerdo Las cuestiones que nos corrimos Llegamos deshechos hasta allá Y no lo agarramos No lo agarramos Así que nada Esa fue... Yo me acuerdo que yo una de esas Dije papá ¿Querés que yo te agarre el teléfono? Y yo salgo corriendo No llegamos Corrimos como dos sanguangos A buscar a Shearados Y no lo agarramos Pero bueno Eso es una anécdota Del año 2016 2016, 2017 2016 seguro Fue cuando se puso de moda el Pokémon GO Así que nada Acá en Puerto Madero Hemos estado Cazando pokémones Lucas, hacele que haga la cara A ver la cara Lo hago así Así, mírame Hay un poquito de viento No sepa, disculpa No se escucha la ventolina Qué lindo esto Qué lindo ¡Suscríbete al canal! Bueno queridos amiguitos de Pingolandia, el video ha llegado a su fin, estamos volviendo hacia casa, empezó un poquito, se levantó un poquito el viento, así que nada, nos vamos hacia el auto, hermoso paseo por el microcentro, por Puerto Madero, el Puente de la Mujer, volvemos hacia casa, espero que les haya gustado el video, si no se suscribieron, suscríbete y es ahora el momento de suscribirte, deja tu like y nos vemos en el próximo video, adiós, chau. Chau.